Y con ustedes Vuelve El cantor de Sudamérica En mi tercero noven Juan Ayanka Garritos Bol de Sentimiento Rosa María Muzam novedme Taha me Muzam novedme Taha me Viva que ramai Venyan en der Tuma asante Taha me Viva que ramai Venyan en der Tuma asante Taha me Y esto va Para todas Rositas y Marías Y para toda La gente de la Amazonía Los siete nacionales De provincia de Pastaza Hay que ver Si, si, si Si Muzam novedme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!